Entérate de la información completa en El Guardián. Hemos iniciado la consulta pública de 11 decretos que eliminan las tarifas mínimas obligatorias para 11 grupos de servicios profesionales, lo que implicará que dichos profesionales podrán cobrarle menos a las personas y a las empresas por sus servicios. Por ejemplo, servicios como traspaso y venta de bienes, cancelación de hipotecas, constitución de empresas, elaboración de planos, inspección de obras, consultas nutricionales o certificaciones de ingresos. Serán servicios por los cuales la tarifa a cobrar será la acordada entre el profesional y su cliente, sin que haya una sanción de por medio. Esta política pública está de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión para Promover la Competencia Coprocom y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Llave del Progreso.